¡Bebo y sus teclados! ¡Bebo y sus teclados! Un roquero casi nuevo en la mesa Estaba el radio a un ladito el tocador Tal parece que te veo con tu vestidito nuevo Y tu suéter de algodón Arreglándote el cabello y pintándote los labios Para besarme mi amor Como no tenía trabajo no te di para tu gasto Ni lo del televisor Hoy que vuelvo no te encuentro Me dijeron los vecinos que te fuiste en un camión La casita está bonita La dejaste limpiecita Le pasaste el rapeador Solo que está muy solita Sin un mueble y barridita Me dejaste bien pelón Más de pronto escucho un grito Que me dice muy bonito Ya llegaste corazón Y me siento avergonzado Porque sé que has regresado Del empeño vienes hoy Y ese maldito perico Que dejaste por olvido Y que imita bien tu voz Al momento pego un brinco Y le rompo todo el pico Pa' vengarme de tu amor Revolución César Lima Más de pronto escucho un grito Que me dice muy bonito Ya llegaste corazón Y me siento avergonzado Porque sé que has regresado Del empeño vienes hoy Y ese maldito perico Que dejaste por olvido Y que imita bien En tu voz Al momento pego un brinco Y le rompo todo el pico Pa' vengarme de tu amor Más de pronto escucho un grito Que me dice muy bonito Ya llegaste corazón Y me siento avergonzado Porque sé que has regresado Del empeño vienes hoy Y ese maldito perico Y ese maldito perico Que dejaste por olvido Y que imita bien tu voz Al momento pego un grito Y le rompo todo el pico Y le rompo todo el pico Pa' vengarme de tu amor Y triste que me dice muy bonito Y triste que damos el perico y yo Y triste que damos el perico y yo Y triste que damos el perico y yo Y triste que damos el perigo 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 y yo ¡En nuestros pequeños! ¡En nuestros pequeños!